Este miércoles, varios medios de prensa se hicieron eco de la acusación que realizó la fiscal general de Nueva York, Leticia James, quien al ampliar la investigación civil que se inició en 2019 contra los negocios de Donald Trump, encontró significativas evidencias de fraude en las cuentas de la empresa familiar. De acuerdo con el diario The New York Times, la compañía del magnate había participado en prácticas fraudulentas o engañosas, Entre los detalles de la pesquisa se argumenta la necesidad de interrogar a Trump y a dos de sus hijos bajo juramento. El expresidente Donald Trump y sus dos hijos mayores Ivanka y Donald Jr. han recibido orden de declarar por parte del fiscal general de Nueva York en una inspección sobre los negocios de la familia. Investigan si la organización Trump manipuló el valor de sus propiedades, inflándolo para obtener préstamos más favorables o minimizándolos para obtener ventajas fiscales. En la moción presentada a última hora del martes para exigir la declaración de Donald J. Trump, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump, la fiscal indica que la pesquisa descubrió evidencia de que la compañía habría asignado un valor fraudulento a múltiples activos y tergiversado esos valores ante instituciones financieras para obtener beneficios económicos. Hasta el momento, la familia Trump se ha acogido al derecho de no declarar en una investigación que ha definido como una cacería de brujas. El exmandatario enfrenta varias investigaciones, entre ellas una sobre evasión de impuestos, otra sobre la interferencia electoral en Georgia y la más publicitada, una pesquisa de un comité selecto de la Cámara de Representantes sobre la posible incitación en el asalto al Capitolio el 6 de enero. La moción presentada el martes es la respuesta de la fiscal demócrata Leticia James a los esfuerzos legales del expresidente por anular las citaciones presentadas contra él y sus hijos. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tasset.